Si tal que no tengáis, no os preocupéis, ¿vale? Chuy, vete metiéndote de médico compadrino Bueno, creo que está la Abel, ¿no? Eh, no, a Abel que se ponga a otro sitio, ¿vale? Python, compadrino igual Vale, en principio tendríais que haber todos leído el briefing Pero vamos, solo releer antes, ¿vale? Eh, jefe, ¿tú estás apuntado? Sí, me he apuntado hoy Eh, a ver, a ver, porque me da bien el testigo Ah, bueno, vale, ahora lo reviso Eh, métete, anda Porque me da a mí que a ti, tú tienes un problema con el foro, jefe Que ya me he fijado yo, que te marca tus mensajes como spam No sé por qué, pero el foro te tiene enfiladísimo con el tema del spam Voy a comprobarlo a ver si estás apuntado, ¿vale? A lo mejor es el de las flores A ver Bueno, 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 señores Sí, calmados, calmados No aparece jefe No, no, por eso, pero que a jefe yo siempre que le veo en la carpeta Míralo, está aquí, jefe A las 3 y 29 Spam, eh, pues nada, te marro como uno spam y perfecto, jefe Vale ¿Y esto cómo es? Pues, no sé, tú sabrás Cambiamos de foro ¿Esto te dirá que es spam? ¿Desgraciado? No, si envío solo mensajes para apuntarme Cambiamos de jefe También Vale, ya está, ya estás Vale, me uno Ya te marco como uno spam, no te preocupes Vale, voy leyendo el briefing Chicos, Takistán, 23 de septiembre de 2018 A las 4 de la madrugada Caballeros, tenemos un cargo recién llegado del Ministerio de Defensa Al parecer, la OTAN quiere empezar operaciones especiales en la zona de Takistán, Próximo Oriente Debido al agresivo control de Rusia sobre los países de la región Como primer destacamento militar en llegar a Takistán, no tendremos el camino fácil Nuestros primeros objetivos son a Zarpag, Jandartag y un campamento situado en la última ocasión mencionada Los insurgentes están dotados de armas de calibre 7.62, vehículos con ametralladoras y puede incluso algún vehículo blindado ligero de los restos de la vieja Unión Soviética Tened en cuenta que el territorio es completamente hostil y miréis donde miréis, el territorio está bajo su control por lo que esperad emboscadas o refuerzos desde todas las direcciones Dad las circunstancias, completad la misión antes posible para garantizar vuestra seguridad Si podéis, tomad el control de alguna radio para que podamos brindaros algunos suministros puesto que no tenemos ni compuesto de avituallamiento en la zona Fuerza ya no Si veis, vais a ver tres fotos de objetivos Dos pueblos y un campamento enemigo Ya veis lo que dice el briefing Podemos esperar refuerzos enemigos desde cualquier dirección Así que los líderes de escuadra que hagan especial INRI en sectores El primer polo es sencillo de atacar Nos vamos a ir en dos grupos Brapo y Delta nos vamos a intentar entrar al polo por el norte Disponemos de Noshinooks para hacer el despliegue El equipo va a ser el básico de AOR1 El desértico Quitando el tema de ATs y médicos Dime Padre Noshinooks Lo de los Chinooks se supone que llegamos Están ahí, pero si quieres cogerlo Ah, pues tenemos que ir a Patalugo Si, 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 está cerca, es bajando la colina Pero si quieres cogerlo, ya tú No, 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 perfecto Si ya estamos desplegados, perfecto, ¿vale? Los Chinooks son arsenales Así que nada más empezar Poneros del equipo que seáis Y os cargáis el perfil AOR1 No quiero que tardéis mucho Los únicos que pueden tardar un poco son los médicos El resto, el equipamiento normal Con la HK416 O el arma de basía que hayáis elegido Y buscáis a vuestro mando El mando, pues bueno Os dirá binomios Mis binomios ya los tengo Bueno, según vayamos distribuyendo gente Los tengo ya prácticamente hechos Cuando estemos dos organizados Salimos directamente hacia el primer pueblo ¿Vale? Y creo que no se me olvide comentar nada más Vale, vamos a ir distribuyendo gente, chicos Jefe, vete metiéndote Si, si, ya estoy Bien Daxter, conmigo Lucky, con el teniente ¿Con Padrino? Con Octomus, perdón Si, con el teniente ya se me... Lucky con Lucas Noble con Padrino A ver cuantos tenemos Láster Láster es que no está aquí Ya, Láster ¿Vale aquí? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Láster Vale, Daxter, métete en el log ¿En cuál day? En el de fusilero El Alpha 1-1 Vale, Choco, está ya por aquí Daxter, Daxter conmigo Eso es Vale, yo de momento ¿Somos seis? Eso es Está entrando, está entrando Nick Ah, vale Espera, espera, espera Sigue de casa, de médico Dim como yo Si no, como quieras Vale, Lucas Tienes ya siete Hoy no me importa Adam, compadrino Por favor Kilen Un segundo Kirer, compadrino También Rost, Herpotic con Octomus Y Rostro también Vale Que da ahí Churruca y Lechuza Vale Y Nick Que en principio va a ir con Octomus Vale Pues Churruca conmigo Y Lechuza Con Octomus Perfecto Vamos Los mandos Vamos a ir haciendo Los binomios Mientras entra Nick ¿Cómo vas Nick entrando? ¿Ya? Disculpen Es que me petó la arma Una vez No te preocupes Lechuza, ¿estás? Eh, no me has dejado cambiar Ponerme en el slot Eh, Octomus No tienes Ah, bueno ¿No te deja? Negativo No me he dejado Vale Vale, pues Lechuza Ponte mejor conmigo ¿Vale? No, no No me he dejado ningún slot Eh, Padrino Padrino Selecciona Al Lechuza Y ponlo en un slot Correcto ¿En cuál? ¿En qué? ¿Tilero? Ah, oh Gracias Vale, lo que carga Pues el baño Y de los binomios Tengo hechos ya Bien Ahora vengo Ah, bueno Tengo que darle yo Poderlo Correcto Hay alguien que se le escuche Los altavoces por ahí, tío Porfa, que me molesto Dale todo el que está, chicos Y dale ya, Padrino Lechuza, dale, aceptar también Ah, no, Lechuza Lechuza, lechuza Lechuza A ti mismo Madre mía, Padrino Tío Lechuza Te ha quitado de... Es que tengo que pasar los dos Gracias Gracias ¿Ya? 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 Le doy No, no está, no está Ah, vale, vale Ahora sí Venga ¿Cómo te doy? ¿Le doy? Sí, sí, sí Tíralo, dale Ahora se os descargará la misión, ¿vale? Estamos en el mapa Os explico un poco el plan Que vamos a intentar hacer Y empezamos la misión El baño, el baño, el baño Un segundo Vale Recordad Nada más salir Os configuráis Os cargáis el perfil Y os configuráis la radio, ¿vale? Pero todo para los nuevos Para los que sois reclutas, chicos Que veo que sois unos cuantos soldados y reclutas El mando se encargará, ¿vale? De poneros a un veterano de binomio Para que no andéis muy perdidos, ¿vale? Pegaos a él como una lapa, ¿vale? Vamos a intentar que no haya ninguna baja Por parte de todos los gois, ¿vale? Es complicado, pero Si lo hacemos todos bien Yo creo que puede ser viable Vale, voy a ir haciendo COE2, frecuente 50, ¿vale? Oye Pasivo Vale, ya estoy por aquí Le damos a continuar, ¿no? Sí, voy a ir dándole a continuar Y como estáis viendo Estoy haciendo dibujos, ¿vale? Sí Ya en el mapa Cuando me diga ¿Qué os parece asaltar por aquí, Optimus, Lucas? ¿Por aquí o intentar salirles por aquí, por el sur? ¿Vale? Vale Lucas Sí, sí Como queráis Vale Distribuiros como veáis, ¿vale? Si Optimus y, bueno, si Charlie se quiere quedar aquí Y ya Intentar coger una vaguada, ¿vale? Una subida por aquí, Lucas, ¿vale? Por el sur Que Sierra suba por ahí arriba, ¿vale? De acuerdo Y luego, bueno Dependiendo de cómo vayamos, Bravo y Delta Uno se queda haciendo Cubriendo, ¿vale? Y el otro La cosa es que tenemos dos grupos Y otros dos cubriendo, ¿vale? Ya cuando esté el pueblo más o menos limpio Charlie se acercará al pueblo, ¿vale? Para asegurar un poco la zona De momento es el primer planning, ¿vale? Luego nos quedará venir para acá Y para esta ciudad En principio, ¿vale? De acuerdo Bien ¿Paris no está ya por aquí? Sí, la doy Esto me suena y no sé de qué Vale, vale Pues sí, chicos, dale Les damos todos a continuar Estáis todos ya en el mapa, ¿verdad? Negativos Sí La mayoría va atrás ya Chicos, todos a los Chinooks para equiparos, ¿vale? Venga A los Chinooks para equiparos Todo el mundo con el perfil de AOR1 De noche, tío Ya me he conocido, ¿eh? Adiós El usuario se acercó a tu canal Va a salir el inventario Te tienes que mover un poquito Acordaos de poner la nocturna, ¿vale? Que ahora se ve bastante poco Prova de radio ¿Aló? 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 No, 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 no. Tengo el teniente que... ¿Qué frecuencia? ¿Dónde está el inventario, tío? Ahora, hace nada, voy bien. Ahí, genial. Ahí va, el actual de la ventana está arriba. User left your channel. Hola, aquí. Aquí estoy. Cogete silencio, ¿verdad? Ok. Mentiría. Pues no lo sé, y ahora mismo iba a venir el teniente. Pues aumenta el 5-5, efectivo. Charly, cierra. Aquí, Bravo. Voy a traer a los integrantes. No sé dónde faltarán. Faltan unos cuantos, ¿eh? Sí. Aquí, Lima. Ah. Oete se le ha caído, capitán. Sí, oete tiene que salir y volver a entrar, ¿vale? Que no le entraba bien. Vale, me falta jefe, me falta... Jefe. ¿Verdad, capitán? Leithor también me falta. ¿Verdad, capitán? Escuchaba, pero no podía hablar. ¿Verdad, capitán? Eh, Nobull, tú no vas aquí con nosotros. Enlaza con tu mando. ¿De quién vas? ¿Cuál es la frecuencia nuestra? 40. Ok. Ah, se me ha cambiado esto. ¿Solo llevamos frecuencia 40? Afirmo. Interrogo, ¿cuál es tu inmediato? Habéis dicho, capitán. 2, Paco, Churruca, 3, Leithor, Lechuza. Y se me olvida uno. Estaba con nosotros. ¿Os acordáis? Eh... Voy a decir un poco más de espacio. Se cubri con Leithor, pero no me he enterado del número. 1, WT, jefe. 2, Paco, Churruca. 3, Leithor, Lechuza. Recibidos. Vale. ¿Y quién iba más con nosotros? Creo que nos falta uno, ¿no? Nos falta uno, pero no sé quién es. He tomado tiempo a mirar bien. Daxter, Daxter, Daxter. Sí, pero la Daxter. Vale, pues... Me falta Daxter, sí. WT, que se ha caído, ¿no? Creo. Eh... Capitán, ¿nos ponemos en normal? ¿Susurra o...? Da igual. ¿Susurra? ¿Susurra para no molestar a los demás, vale? ¿Y poniéndose en la columna delante mía, por favor? Vale, columna delante mía. Daxter, Daxter, Daxter. Aquí está. Vale. Jefe, colócate mientras solo. Venga. Nosotros somos el tercer binomio, así que en orden, ¿vale? Aquí conmigo, a la izquierda mía. He hecho Ruka de dos... De dos... De dos... Doble columna. Paseis a ser binomio 4, ¿vale? Vale. Eh... Pongo yo de binomio 2 con Daxter. Vale, vale. 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 Mantened aquí. Yo a buscar al compañero Daxter. Daxter. Vale. A la orden. Surruca, retrocedemos. ¿Cuál es? 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 Es que yo no tengo el equipo preparado aún. ¿Sí? Cuál es. Está... Está ya listo, no te preocupes. Cuál es. ¿Cuál es la radio? ¿Cuál es la radio? ¿Cuál es la radio? ¿Cuál es la radio? ¿Clare? ¿Con quién ibas tú? Oster. Vamos. Eh... Dos. Ahí. Delante de lechuza. Spengler y sería venga. ¿Dónde está? Delante del lechuza. omme можешьiel de aquí, bravo. Delante de lechuza. De puedocolor, en cuanto a dracenico. El quit tepamos más largo. Delante de lechuza. Tratad de avanzar los dos en doble columna juntos Fuera el binomio 1 Somos el 3, falta otro dinamio adelante nuestro Y falta WT que está viniendo, ¿vale? Jefe, ¿dónde está? Ahí Jefe, que era el binomio 1, hombre, ponte aquí Nosotros hemos cambiado el 4, sargento Muy buenas Sargento Cuando esté listo avise Sargento Oído ¿Dónde? Nosotros hemos cambiado el 4 Sí, 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 sí Killer y a Barrel están dando errores, eh A mí Vamos a esperar a meter el binomio y voy a hablar con ellos, a ver Eh, que vino mío, es el médico El 3 Ah, ¿eres médico? Vale, te protegeré con mi vida Vale Señores, arma la espalda Estamos en zona de combate Estamos en zona de combate No, está en guardia User joined your channel User joined your channel Vale, aquí bravo para toda la malla Eh, parece que un hombre de Delta y otro de Charlie Están teniendo problemas para conectar Vale, vamos a darles otra oportunidad Si no partimos ya, que es tarde Chicos, quiero que estéis hoy concentrados, vale Y mirando 360 grados todo el rato, vale Eh, es una misión que no más es fácil, vale Abre emboscadas, así que Quiero que estéis bien atentos ¿Entendido? Entendido 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 Entendido, mi copián Bien Ako y Lazor, vale Cuidad de vuestro binomio Que, bueno, la chucha ya tiene más rodaje Churruca es nuevo, vale User joined your channel Avaro creo que la deja de entrar User joined your channel User joined your channel User joined your channel User joined your channel En cuanto estén listos, partan Creo que el hombre de Charlie ya está operativo Teniente de Arquíbaro, ¿me pongo alguna clase en específico? Ametrallador, granadero Bien chicos, vamos a empezar a ir para allá Movimiento, ¿vale? Delta, aquí Bravo, ¿me recibe? Bravo, nos ponemos en camino Chicos, vamos a hacer doble columna, ¿vale? Esperale Chicos, vamos a hacer doble columna Rumbo 2-0-0, chicos Venga, binomio 1, sobrepasadme Venga, rapidito, chicos El arma en las manos Que estamos en territorio del amigo Vamos Venga, vamos, güey Venga, señores, vamos Yo voy a estar en toda la formación No voy a estar de... Uno va en cabeza, ¿vale? Venga Vamos rapidito, chicos Venga, colócaos ya ¿Qué haces conmigo a mi derecha? Yo les vino a mi dos conmigo Venga Vamos, vamos, vamos Vamos Venga El Aitor, estamos en zona de combatería 0-0-0, UET, arma en mano Vamos Venga, nos para ahí, chicos Abrios un poco, ¿vale? Intentar abrios un poco Afirmativo Si confirmas que es enemigo, abatelo Confirmado User joined your channel Lucas, señor, no se ve bien ya, eh A ver Estoy observando, eh Con cautela, chicos Ojo a todos, eh Ojo a todos, eh Ojo a todos, eh Baja el arma Y vamos a alcanzar Cambiamos a 2-1-7 Me acabo de dar cuenta de que esto no, esto no, no estamos haciendo la formación bien, perdón Acabo de caer, chicos, perdón Vale, vamos a hacer alto, chicos Vamos a hacer la formación bien, que ha sido error mío, chicos Pares a la derecha y pares a la izquierda, venga Pares a la derecha y pares a la izquierda, vamos a hacerla bien Que ha sido error mío Eso es Llegamos a vuestro binomio 2-4 derecha 1-3 izquierda Venga, avanzamos Ahora sí Rumbo de avance 2-2-5 Lechuza es en fila, ¿vale? Ponte delante mía Bien, seguimos avanzando El pueblo que tenemos que... Cambio de rumbo 1-1-9-8 El pueblo que tenemos que abatir es en justo lo que veis ahí, ¿vale? En esas rocas vamos a parar ¿Verdad para bravo? Oído User left to your channel User was left to your channel User left to your channel User was moved to your channel User left to your channel User left to your channel User left to your channel Delta para bravo Lo que podéis hacer es ir avanzando Y luego dar las coordenadas a killer Para que se incorpore Vale chicos, cambiamos a línea de tiradores Alrededor del binomio 2 Impares a mi izquierda 4 a mi derecha User joined to your channel Divisa múltiples tangos Recibido Cuando se incorpore Darle las coordenadas Aquí bravo para toda la malla Informa Hay múltiples patrullas Alrededor del pueblo Y dentro de los edificios Primero işte Palabra Vale chicos, la estrategia es que va a estar Delta encima de la colina cubriéndonos, dándonos fuego de apoyo, nosotros vamos a entrar por ese bosque a limpiar las casas, ¿vale? De momento estamos con silenciadores, en cuanto empiece a haber ruido no dudéis en quitaroslo, ¿vale? No, tire mal. Jesús. Vamos a dar un poco de tiempo a los compañeros para que se muevan. Adelante. Afirmo, cuando empiece a haber ruido, fuera silenciadores. Afirmativo. Veo tiradores en los edificios. Sí, sí. Hay multitud de tangos. Sí, sí. Hola amigo, aliado de retaguardia. Listo. Inter. Sí, me lo pido. Sí, me lo pido. Y por su apoyo, pues intentaremos entrar, ¿vale? Vamos a hacer las cosas un poco lentas para darles tiempo a Charlie y a Sierra de llegar, ¿vale? Yo voy a ir partiendo ya. Por su lado. Vale, los míos vamos. Chicos, en movimiento. Columna. Videra 1. Rumbo 206 por la pagoda. Vamos a subir la precaución, chicos. Que la noche ya está terminando. A partir de ahora, la línea de tiradores que mande siempre va a ser alrededor de Lima. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? Tú al ser vino B3, ¿vale? Intenta mantenerte siempre en el extremo. No dejes a la intro en el extremo, ¿vale? B3 recibe. Uno, eres un poco rumbo whisky, ¿vale? Para coger la pagoda. Cuanto más bajo estemos, menos nos van a ver. Esta es una región muy pelada de coberturas, ¿vale? Así que... En cuanto empiecen a disparar, agachad la cabeza y el culo. ¿Está ahí, Churruca? Eh, sí, Mr. Avento. Eh, ¿tienes palabras de renchera? Eh, déjame afirmarlo un momento. Recabidos, estamos cerca. Afirmo, Sargento. Perfecto. Vale, perfecto, Churruca. Vale, chicos, vamos a intentar llegar, eh... Vamos a cambiar a Cuña, chicos. Eh, lidera 2, Cuña, ¿vale? Mi pares a mi izquierda, eh, 4 a la derecha. Duster, tú a la derecha también. Cambiamos a Cuña, rápido. Vamos a intentar llegar a esos árboles y nos esticheramos ahí. Hasta que Delta nos confirme que tiene visual. Bien. Pues, pues, Churruca, ese va a ser el único apoyo... Es la única cobertura que vamos a tener. Ok. Porque date cuenta que esto es una panora muy grande. Sí, sí, no hay casi ni una roca. Vale, chicos, pasamos a línea de tiradores, cogeros una cobertura y agachamos cabeza. Que no nos vean. Gracias. ¿Estás cerca con tu min approval? ¿Estás cerca con el capitán? ¿Estás cerca? Sí, sí, pero ponte con el capitán. No. User left your channel Entramos con los compañeros Por el weekend Ok User joined your channel Alex, he encontrado cada tuya por el exterior Bien chicos Si podéis ir marcando las patrillas que veis en el mapa Gracias Bien, viene un M1, avanzar de cobertura Todos nos movemos también User joined your channel Antón Hoy Chicos, vamos a intentar recuperar la línea de tiradores, ¿vale? Que estamos aquí un poco mal puestos ¿Dónde estamos aquí en el medio? Ahora sí Ojito con cruzarse, ¿vale? Bien, 1, avanzar de cobertura Uno, ¿veis la línea de árboles que tenéis ahí enfrente? Ah, sí Claro, un salto Los demás cubrimos, chicos Eh, 3, contacto Rumba, rumba a rumba Rumba 190 A 568 metros Oído de Lima Uno para Lima, en posición Oído Dos vamos a saltar Dos saltados Tango desde la posición Siendo en binomio 4, en 177 Distancia 4 La patrulla, ¿no? Si, si 353 metros Oído, están cerca, chicos, atentos Bien, tres Saltando De uno para Lima, en posición Recibido Dos en posición también Cubriendo, chicos, que está soltando el médico, eh Cuatro, en cuanto tres digas que ha llegado, saltas tú Un saludo Ya es el video de pano User left to the channel User joined your channel User joined your channel User left to the channel User joined your channel User left to the channel Nada más que avancen los de allí un poco se los van a encontrar. Por acuerdo chicos, ponemos por defecto la granada de humo, vale, no quiero accidentes de granadazos. A la izquierda, a la izquierda, el 1 está ahí. Cuanto más espaciados estemos, mejor. Copi. Cuatro adelante, saltando. Cuatro saltando. Venid a mi posición. Todos nos movemos. Cuatro. Vamos aquí, vamos a ver si, eh. Ok. D3 en posición. Recibir. Oído. 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 Vamos a mantener, chicos, que Sierra y Chale están tratando bastante en llegar. Es un rodeo largo. Fue acá, está en mi dirección. Afirmo. Bueno, entiendo. Me informa Delta que está viniendo una partida hacia nuestra posición. Abre los ojos, chicos. Eh, tres, interrogo de rumbo. Norwisky. Ojo, Norwisky. Ojo. Joder. Vale, vale, vale. Pero, vale, te quedas tu churruca mirando a Retaguardia. Vale. Norwisky, Norwisky, Norwisky. Quédate mirando a Norwisky. Tú mate ahí, Norwisky. Contacto rumbo 220. Me informa a mi compañero. Vale, 220. 220. 220, churruca. Llega. Los veo, los veo. Aquí cuatro. Los veo. Están cerca. Vale, se encuentran a 288 metros. Ya con el presidente, churruca. Chicos, cogeros a uno. Tenemos apoyo de Delta. Todo el mundo con buena cobertura, eh. No os la juguéis. Agachaos. Cuerpo a tierra. Vamos a perder visual. Sargento, he perdido visual de la patrulla. Vamos a mantener, vamos a mantener. Sí, 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 sí. Avión a la vera. Eh, Lima, vuelven a bajar, eh. Se dan la vuelta y vuelven a bajar. Chicos, nos vamos a encargar de los de delante. ¿Entendido? Eh, ¿sigo vigilando a Norwisky, sargento, o al frente? Vale, vamos a abrir fuego en tres, dos, uno. Adelante, fuego, fuego, fuego. Capitán, tengo que abrir la puerta en dos minutos. Vale, ojito, chicos, no se olviden. Estoy, estoy. Es posible que se han alertado ya. ¿Y el robo? ¿Tienes clave fuera? Todavía no. Vuelto, capitán. Vale. Bien, me confirma Delta que la patrulla está liquidada. Donde están disparando ellos, más o menos por 2-0-0. Siga habiendo tangos. Vale. 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 Vale, chicos, vamos a avanzar. En táctico, línea de tiradores por el bosque. Eh, siempre una cobertura a mano. Siempre una cobertura a mano, chicos. Vale. Ojito, línea de tiradores tiene que ser siempre todos a la misma altura, chicos. No avanceis ni delante ni detrás. No. Bien, cuatro. Ojito con esos árboles, que son muy bajos, eh. Uno, tres, tenéis ahí varias rocas para cubriros, ¿vale? Usadlas. Tango en 167, capitán. Visto, no están... Parece que no están alertados. Agachamos cabeza. Que no nos vea. Ojito, uno y tres, que estáis ahí muy... Uno y tres al suelo, chicos. Hacia el salto por escuadra, los dos. Los dos binomios, venga. Empieza saltando el binomio uno. Adelante. Afirmativo, ya he hecho la discusión. Eh, doctor, ¿eh? Uno en posición. Dos, cuatro, mantenemos. Busca el cobertura y mantenemos. Ahora busco... Tres en posición. Estamos ya en juego de excreción, chicos, ¿vale? En cuanto habéis tangos, abrid. Avisad antes de empezar a disparar, ¿vale? Tengo tangos en 203. Están disparando con Delta. Vale. Cuidado enfrente, ¿eh? Cuidado. Uno, tres, tenés en posición los dos, ¿verdad? Afirmativo. Uno, tres, tenés en posición. Bien. Cierra aquí, bravo. Situación. User joined your channel. Oído, estoy claro. Capitán ametralladora en 208. Recibido, uno. Si puede, liquídela cuanto antes. Cuatro, avanzado de cobertura. Vale, venga, avanzado. Le hago un salto corriendo, ¿eh? Venga. Ahí está, ahí está bien, Paco. Uno, tres, si lo veis claro, avanzar en la siguiente línea de cobertura. Tres, moviendo, si lo veis claro. Bueno, nosotros nos vamos a tener que mover para la derecha. Bien, dos y cuatro, vamos a recuperarnos con uno y tres. Eres la zona más segura para avanzar. Dos y vida. Vamos a cambiar a columna, chicos, lidera uno. Vamos avanzando en táctico. Eh, nada, que la roca de su derecha era más grande, creo. Cubriendo sector del pueblo, ¿eh? Tres, detrás de nosotros, de aquí no me dos. Adelante. Deja de espacio entre binómeos, chicos. No os fiéis. Venga, señora, en columna, vamos. User, metete más en medio. 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 Creo que deberíamos centrar más las fuerzas en el pueblo, ¿no? Ah, pero es por si viene alguien. Que total, vamos a entrar aquí cuando nos estemos parando. Bien. Línea tirada, es alrededor de dos. Uno, saltando. Ya. Los demás cubriendo a uno, chicos. Eh, rumbo 217, el muro. 217, 217. Esta zona es complicada, ¿eh? De saltar. No, todo. Vale, uno, mantened. Tengo un tango en 225, o sea, eh, primer piso. Ventana. Visual. Vale, vamos a esperar a que llegue uno. Uno está en posición. Uno, confirma. Uno en posición. Recibido. Abrimos fuego en tres. 225, primer piso, ventana. Tengo visual, tío. Yo no tengo visual. Desde aquí. No, no quiera, capitán. Abrimos fuego en tres, dos, uno. Fuego, fuego, fuego. Tenemos un tango en la puerta. Saliendo la puerta. Abatido. Bueno. Mantenemos, a ver si se levantan. Os fíais. Bien, cuatro. Adelante. Salgamos. Por el salgando. Adelante. Cubrimos a los compañeros, chicos. Ojito. Han tirado dos mue, eh. Uno, hacer espacio a cuatro. Moveros al muro que tenéis rumbo 249. Y aseguras posición para el salto. Estoy detrás, eh. Bueno, cuidadito. Vamos a esa esquina, eh, Churruca. Vale. Vale, cuatro posición. Bien. Eh... Epinomio tres, saltando. Ya, Churruca, no te me hacía más tanto. Tengo un tango en 250. Dime. No te me hacía más tanto, eh. Cuidadito. Está servido. Lo tengo a ti, dos. Abatelo. Con el control D, eh, te puedes animar. Estás dando a la pared, jefe. Super, estás dando a la pared. Con el control D. Sí, sí, lo sé, lo sé, lo sé. Sí, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Vale, eh, dos sobrepasando, chicos. Uno, tomamos la delantera. Vamos a hacer una columna rumbo 252. Delta me ha confirmado que tenemos vía libre. Vale. Vale, dos sobrepasando. Dos sobrepasando, chicos. Seguimos avanzando. Tienes sobrepasando a cuatro. Última. Vale, celda. Canta, Churruca. Cuidadito, eh. Cuidadito, despacito. Y con calma. Lechuza. Retroguería estamos nosotros. Recibido. Cuatro. Adelante. Pobrepasad. Vais a saltar. Casa rumbo 231. Vale, recibido. Cubrimos. Vale. Vale, saltamos cuatro. Dos cuatro, uno, eh. Eso es. No se ir dentro de las casas, eh. El Churruca, tómame esa esquina. ¿La delante tuya? Sí, sí, delante mía. Tenemos un tango arriba en la casa, chicos. En la casa de... Donde está cuatro, arriba. No os mováis mucho, no os mováis mucho. Cuatro, quedaos en la esquina de la carretera. Vale, recibido. Vestana de la izquierda de arriba, chicos. Vale, todos vamos a saltar. Cubridnos. Tengo en la cabeza, eh. Dos en posición. De vez en cuando. Bien, dos cuatro, vamos a bordear la casa por la izquierda. Uno, saltando. Izquierda. Soliza uno, eh. Cubrimos a uno. El salto. Bájate, Paco. Tres. Preparos para saltar. En posición. Saltando, venga, ya. Ya, ya. Tirao, me ha tirado. Bien. Uno, tres, vais a avanzar rumbo dos seis siete. Volváis la casa por el whisky, ¿vale? Dos, cuatro, avanzamos. Acordamos la casa por rumbo eco. Adelante. Nos movemos. Venga, cuatro, avanzando. Churruca, sobrepasa. Tres, lista. Vamos por aquí, por aquí. Vamos, eche. Cubro derecha. En cuanto tengáis la zona limpia, vais a limpiar las casas que hay más rumbo whisky. Uno, tres. Cuidado, cuidado, cuidado. Tenemos un caído. Vale, vale. Échate para atrás. Churruca si ves que no puedes. Asómate. Asómate ya, Paco, y dale cobertura. Dale cobertura. Que están cayendo, ¿eh? ¿Vas sueno por allí o...? No, tú, tú, frente, frente. Cúrele, churruca al frente. Situación, uno, tres. Ha caído un compañero de... Creo que jefe. Recibido, no os preocupéis. Vamos a intentar limpiar esa zona. Joder, tío, es que está el humo, tío. No veo nada. Eh, yo estoy igual. Vale, vale, vale. Aguanta ahí, churruca. Recibido. Aguanta que el humo... Está dentro de la casa, está dentro de la casa. Usted coge mi posición, que no me fío de eso. Perdón, méteme aquí atrás, méteme aquí atrás. ¿Qué es el...? ¿Datcher? Cúbreme el frente mía. La parte... ¿Cálleta? Esa es, la parte izquierda, esa es. Ahí, perfecto. Charlie, aquí, en cuanto entro a la ciudad, avise. Jefe, que esto es nuestra rarita. Charlie, aquí, ¿brado? ¿Me recibe? Recibido, empiecen por la nave industrial. Chicos, tenemos... Tenemos aliados en 144, la nave industrial de 144. De... Tiene de recibido. De cuatro recibido. De uno recibido. ¿Cómo va, Alíso? Ah, es fácil, es fácil. Ah, que ha sido tres heridas, pero ya están dos. ¿Te falta...? ¿Algo? Nada, nada. Estaba al otro lado de la... Vete. De hacer... De hacer, no me ha abandonado en mi izquierda, ¿eh? Eh, creo que lo hago aquí, tengo, Capitán. Chicos, ha cubierto todo el mundo. Chicos, se acerca un convoy al pueblo. Recibido de Bravo, nos cubrimos. Vale, Churruca, abandona la posición. Para atrás. Para atrás, venga, 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 venga. Te tengo que estabilizar, ¿vale? Vale, tómame esa esquina. A ver, a ver, un momento, un momento. Cuatro, coger la esquina de la... De la calle, ¿vale? Coger la esquina de la calle y empezar a disparar. Tienen... 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 Ametraedoras. Rol, C.C. Bueno, te tienes permiso para usar en la T. Copy, Capitán. Ah, va, dimana. Capitán, permiso para utilizar la... En la ferralba. Adelante, adelante. Dolores, Dolores. Aquí, a ver, tú lo pudieras levantar. Vale, todo. No, 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 no. Vale, todo, vale. Eh... Voy a ir... Estructurando. Están cerca. ¿Están cerca? Tenemos que pirarnos. Se ve el humo. Aguantar, aguantar. Es que ha batido a un artillero. Ha batido el artillero, ¿vale? No, 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 no. No, ha batido en esta cámara, Capitán D1. Recibido, quédate uno ahí, ¿vale? Aguanta posición. Que va a ver, que están tirando a una de abajo, ¿eh? Ha tirado humo, ha tirado humo. Ah, vale, humo, humo. Y te faltan solo los amestres, ¿vale? Sierra, aquí, ¿me recibe? Voy, ya está, limpio. ¿Ya está? ¿Ya está? Recibido, Sierra, buen trabajo. Te cargo. Sierra, buen trabajo, dice. Si te ves cualquier problema, me avisas, ¿vale? Bien, polo tres, lo ves, claro. Y tu huete, ¿vale? Interroba, huete, ¿dónde está? Es la casa, estoy aquí, es la casa. Limpiadme, en el momento de mantener, que tenemos un tango aquí encima, ¿vale? Mantener, mi señal, avances por nueve. Saliendo por la puerta. No, 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 salga, no salga, súbete, quieto. Quédate ahí dentro, ¿vale? Tenemos un tango en la primera casa que hemos cogido. Vale. Cuatro, vamos a avanzar por la calle, ¿vale? Nos metemos aquí en la calle. Esta estación al principio está despejada. Vamos a limpiar esta casa, que estamos aquí, ¿vale? Vale, vale. Vamos a agacharnos, nos agachamos. Cuidado con la ventana. Vale, si te tienes que matar a somos, ¿eh? Tú, Duster, hoy en tierra. Tú, 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 tú. Que te cruzas. Ojo. Ojo rápido, que estamos aquí muy después. Vamos, Churruca, Churruca, vamos, vamos. Salto. Arriba, dentro. No, 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 Churruca, esta casa, esta casa. Venga, entrad rápido, entrad rápido, chicos. Entrad rápido y limpiármela. Adelante. Vale. Uno, tres, bordad por esta casa de escombros. Ojito, que arriba tenemos un tango, ¿eh? Cuatro, recuerdo que ahora voy un tango. Abatido. Bien, chicos, uno, tres, podéis avanzar. Vasco nueve y seguimos limpiando. Adelante. Vale, edificio despegado. Recibido, cuatro abajo. Vamos, vamos, vamos. Avanzamos, rumbo whisky. Dos cuarenta, seguimos limpiando. Saltamos, Duster, vamos, vamos, vamos. Saltamos. Venga, 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 venga. Ahí no podéis ir táctico, en medio de ahí no podéis. Vale, por lo menos aquí tenemos cobertura. Vale. Uno, ¿estáis en posición? En la casa, capitán. Recibido. Salid de la casa. Vale, pásame, Churruca. Aquí, ponte aquí en la esquina. Ok. Sento. Sento, por aquí. Va a avanzar por aquí. Se mete en esta... En esta puerta, rumbo whisky. Vale. Dos cuatres, vamos a quedar en la carretera, avanzando por la carretera. Recibido, sigan avanzando rumbo whisky, por debajo de la carretera. Charly. Sí, te robo. Tres, seguimos a uno. Afirmo, tres con uno. Tres con uno. Voy a recargar el cepo. Vamos por la carretera. Vamos a tener aliados saliendo de 143, de la nave industrial, ¿vale? Vale, recibido. Churruca, avanzamos por aquí. Venga, vamos. Esta casa está limpia. Cogito con el sector, ¿eh? Ábrete un poco. Asómate un poco, Churruca. Bien. Y tomamos la calle, ¿vale? Ojito que el flanco izquierdo 161 está sucio de momento. ¿Y esa casa de la Isola? ¿La miro yo, por si acaso? Interrogo Lima. ¿Avanzamos por la calle? Afirmo, estamos por la calle. Vale, cuatro. Adelante. Vamos a saltar al otro lado de la calle. Vamos a limpiar la casa de dos plantas, ¿vale? Vale, Churruca. Sí, eh. La tomo, la tomo. Venga, una, dos y tres. Venga, vamos, vamos, vamos. Adelante. Ven. Avisad cuando estés en posición. Vale, cuatro en posición. Dos saltando en posición. Bien, lechuzas, acércate. Aquí, lechuzo, adelante. Acércate a mí, por favor. Charly, aquí, Bravo. Hemos saltado el otro lado de la carretera, ¿vale? Limpio la casa de dos pisos, que es peligrosa. ¿Qué ha pasado? Hemos saltado dos binomios al sur de la carretera para limpiar la casa de dos pisos, ¿vale? Capitán, creo que hay, en la casa de la izquierda, creo que hay un tango en la segunda planta. Lo he visto moverse. Hay traza, hay traza esta, cuatro. Vale. Abro, eh. Vale, abre, abre. Tú me vas diciendo, eh. Sí. Limpio. Por la izquierda. Sierra, aquí, Bravo, situación. Vale. Recibido, alto y claro. Hombre, tirar un par de camadas al centro y así ya están, la tenemos en el claro. O sea, nos quedamos cubriendo, ¿vale? Pues aquí hay muchos caídos, ¿eh? Sí. Subo arriba, sargento. Sí, sí, sí. Zona muy pescada. Eh, todo limpio aquí. Vale. Aquí cuatro, la casa de dos plantas despejada. He sido cuatro saliendo. Ahí va. Esther, en cuanto salgan, recuperas mi posición, ¿vale? Vale, Dacer, conmigo. Vale, vale. Repásame, Dacer. Pachate, nada. Cogedme frente, chicos. Cuatro, cogiendo frente. Dacer, salta. Cuatro, coño. Cuatro. Cuatro. Cuatro, capitán. Oh, no me cubre. Aguanta, aguanta, Duster. Duster, la próxima vez cubre el chato de la tonta, ¿vale? Vale, salta, me churruca. Ahora cúbreme, ¿eh? Ahora cogeré esa... Voy a coger frente, Duster. Cúbreme. Te salto. Cogiendo tu guardia. Abre este foco ya a la derecha, ¿vale? Último, venga. Charlie Sierra, aquí, bravo, ¿me reciben? En cuanto vean que la situación está limpia... Capitán, le hechos al tener un problema y se le ha caído un poco. Vale, y cogen las posiciones para el siguiente pueblo. Vais a hacer por su ataque principal, Charlie Sierra. Oído. User left or channel. User left or channel. Bien. Eh, cua... Eh, todos entrando. Vale. Cuatro, si no lo veis claro, cubríos. Vale, vale, vale. Me están disparando, me están disparando. ¡Casa, casa, casa, casa! ¡Meteros a la casa, cuatro! ¡Meteros a la casa, truca! ¡Meteros a la casa, truca! ¡Meteros a la casa, truca! Estoy, estoy. Vale, estamos dentro. Tampoco a la casa, truca, truca, truca. Tampoco va, tío. Otro. Ahí está aquí abajo, ¿eh? Vale. Fui a ver la terraza, el gaster Fui toco a la ventana Interrumpo siendo de los tangos, ¿lo os habéis visto? Negativo Está botido, está botido Me ha recibido uno, buen trabajo Sierra Charlie, aquí bravo, en cuanto se pongan rumbo a Whisky, avisen Muy buena hecha, Ruka ¿El qué? Muy buena, digo Igualmente Delta, aquí bravo, ¿me recibe? ¿Cómo ve la situación por ahí? Recibido, pues En cuanto lo vean claro Vamos, va a ir avanzando a rumbo a Whisky De momento mantenga, a mi señor avanzan Está limpio, ¿verdad, Ashter? La casa está despejada, chicos Tenemos a unos compañeros de Charlie En una situación de otro lado Estamos aquí en frente a los compañeros Echuza No, lechuga Echuza, dice No tendrás tu hambre, Ashter Vale, binomio 1, binomio 3 ¿Tenéis toda la parte del norte del pueblo limpiada? ¿Limpia, interrogo? Hasta donde se ve Está limpia Ay, me cago un dio Recibido, pues 1, 3 Vais a avanzar rumbo Eh, rumbo sur, ¿vale? Vais a avanzar a 1, 1, 6 Hay un complejo con contenedores Al sur de las casas de dos plantas Vale, quiero que me lo limpiéis Tenéis un tango en la casa, chicos Abatido Han dado huete Recibido Recibido Poneros dentro del complejo Aseguradlo y avanzamos Vale, Charlie Sierra Avanzando rumbo a Whisky Adelante Aquí el operador de la malla Primer pueblo despejado Avanzamos en el segundo pueblo Delta, mantenga Capitán, abrimos las puertas Afirmo El pueblo ya está despejado Bajamos abajo Aliados, aliados fuera Aliados, aliados Aliados saliendo, chicos Aliados saliendo Y hay aliados fuera Están los de Charlie avanzando Nos recuperamos en este complejo, chicos Adelante Chicos, hacemos perimetralos del complejo Aseguramos El que no sea médico Que salga de ahí Vale El que no esté Curada Voy a levantarlo Primero A quirúrgico Cuando para arriba Buenas Interrogo Interrogo Informe de bajas Interrogo Mi capitán Informe de bajas Espera, espera, espera Que no sé Perdón, sargento Que no sé si le he puesto Decirme, chicos, perdonad Interrogo Informe de bajas Cero Recibido Vale Te miro el pulso Y la presión Un momento Por si acaso Si Si Perfecto No, te voy a meter un Ahora si Ahora si estás genial Podría ahora mismo Cambiar por un camello blanco Chicos, buen trabajo Vale Ha habido unos cuantos Un momento torpe Unos cuantos momentos torpe Está bien por mi parte Con el trabajo duro Se arreglará Vale Recibido de contra Vale Creo que he sido mi ordenador Que no ha aguantado la memoria Vale, chicos Vamos a avanzar Rumbo whisky Vale Vamos a hacer Está, está ya Está ya Sobre la columna Bien, chicos Vamos a avanzar En columna Lidera 1 Bueno, lidera 2 Ahora mismo Venga Venga, vamos 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 Ligeros, eh, chicos El médico que aviso Cuando estoy cansado Y el AT Venga, sobrepasadme La hizo Vamos La he chuta Vale, vale Estamos corriendo Chicos, eh Vais lentos Se nota el tabaco, eh Se nota el tabaco Con esta Con esta De momento facilita la misión, ¿no? De luego, capitán ¿Cuántos pueblos son por curiosidad? Es el de ahora y luego una ciudad Y la misión ya finaliza Sí Ah, vale, perfecto Bueno, está expuesto nuestro grupo ahí arriba Es una misión más que complicada es para calentar motores, ¿vale? Para que los nuevos cojan un poco el ritmo y... en fin Recibido No os confiéis, eh Que el padre no me ha dicho que va a haber sorpresa final Como la del otro día, también Con la ciudad, que la ciudad ahí es donde me hace montar el coño Capaz de poner el caballo Como el otro día en la de la mezquita ¿Usted estuvo, sargento? Sí Como la misión de la mezquita Que tuvimos que defender la mezquita Ya, ya, ya Nos cayeron ahí pocas El principio con el despliegue del Chinook y eso mola mucho Entre bombas y todo ¿De qué película estamos hablando, Arna? Eh, 12 Valientes se llama Pues tú sabes, aquí somos más de 12, pero bueno Vale, Suiza, vamos a... Tenemos 3-0-3, salgados Perdón, repite Ya que no os peáis el culito No, no, no problemas Disminuye marxas, la TPC un poco Capitán Recibido de Lima, disminuimos marcha chicos Vamos que ya te estoy comiendo Vale, vale, pero venga, dale pa'lante Parece que el siguiente objetivo es un campamento militar Tiene metralladuras fijas Joder Ruta Si, me hice rento A la hora de... Si nos están tirando desde lejos Nos ven desde primera vista Cogemos cobertura y a... Vale, tenemos en visual Capitán amigos chicos Veo en 268 patrullas Vale, vamos a ver Ate médico, ¿cómo vais? Descansa, Arceo Yo voy genial, Capitán O sea, a este Cuatro, perfecto Repite mensaje, Ate A este paso, bien, Capitán Recibido, estamos muy expuestos a los enemigos ahora mismo, ¿eh? Están saliendo patrullados del complejo, no me fío un pelo, así que... En cuanto a... vamos a intentar aligerar un poco, ¿vale? Volvemos a correr, venga Rapidito, ¿eh? Estad atentos para tiraros al suelo y responder al fuego En cuanto nos cubra la colina esta, estamos seguros Pero en ese momento, yo os diría que aligeraréis, ¿vale? Vamos a meter un sprint, chicos, venga Venga, 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 venga Vamos, Leithor, vamos Vamos, lechuza Vamos, jefe Corriendo Señores, esos culos Vale, los que lleguemos antes, chicos, vamos a intentar cubrir a los compañeros que van más lentos Venga, señores, esos culos, venga Tenemos contactos en 176, sin alertar Capitán, ¿nos abrimos? Sí, abríos un poco Te ruego, capitán, ¿podemos poner trincheras? Para cobertura 1-3, sobrepasadnos, ¿vale? Seguid corriendo Misma dirección, whisky puro Vale, aquí hay una trinchera Vale El disco que tenemos que ir, chicos, está rumbo sur whisky, ¿vale? ¿Dónde estaré? ¿Aquí? ¿La pongo? Avanzamos rumbo directo al risco Vale En ello está Negativo, cancela trinchera Nos da tiempo Eh, ¿cómo se cancela? Vale Disculpa, Churuca, ¿eh? Por... Nada, nada, nada Seguimos, intentad... Seguimos con el spin, chicos Eh, 1-3, cubridnos Cuatro con dos Eso es Vale, 2-4, cubrimos 1-3, listos para sobrepasar Vale, cuatro en posición Otra en posición Nos quitamos nocturnas, eh Nocturnas en la mochila, en cuanto podáis Se le pasa al 1-3 El riesgo que tenemos que ir, está en 1-9-8 Ahí ya nos... Nos hinchamos a trinchera, si queréis Trencha la calle Vale Vale, hay como una patrulla de cuatro Eh, por la entrada 3-3, en posición y cubriendo Recibido, mantenemos Dos-4, nos movemos Y detrás del complejo También hay otra patrulla de cuatro ¿Quién es el equipo este que dice Eh... Está al lado nuestra Delta, ¿no? Delta, sí Vale, pues en retaguardia Hay una patrulla ¿En serio? ¿Dónde están? No les veo ¿Dónde está, Paco? Creo, Capita ¿Dónde está? ¿Dónde está la patrulla de Delta Guardia? Vale, te la digo Vale, vale Vale, vale Eh... Creo que son dos, ¿no? Son dos patrullas 164, eso Eh... Claro Recordar, recibida Delta Eh... Mantenga posición Sí, casi 700 metros Como lo he visto aquí Ya avanzamos por aquí al lado Vale, todos cuatro Nos movemos 1-3, nos cruzamos Ojito Vale 1-3, relupas con nosotros Vaya, creo que nos hemos pasado Van a ir 1-3, panel en columna Detrás de Sargento VT ¿No? Bien Undesar, arma abajo Y... Churruca igual, arma abajo Que si no os cansáis rápido, ¿vale? Aquí podemos ir más tranquilo Interrogo... Eh... De Lima, interrogando para todos los binomios. ¿Quién tiene parada de trinchera? ¿Echurruca? Aquí, binomio cuatro. Oído. Cuatro en su encargo de hacer trincheras, cubriendo Sur, Sur Whisky y Sur Echo. Y Whisky también. Whisky sobre todo, ¿vale? También. Que la necesidad también está llena de enemigos. Vale, recibido. Enciendado los sectores. Sí, sí. Enciendado cuatro, los demás hacemos línea de tiradores alrededor de dos. Dos manteniendo. Hasta ahí coges posición. Recibido, Delta, mantenga. Charlie, aquí, bravo. Interruga posición. Recibido. Cuando estéis todos en el asalto, avise. Cuidado, aquí, vámonos. Cuidado, estoy llegando. Ojito con la ciudad a la derecha, chicos, que va a haber tangos. De izquierda a la derecha, ¿vale? Vale. Empezar a poner trincheras ya por aquí. Venga. Quiero ya trincheras. Ruca, tú ve poniendo por el otro lado. Voy, voy, voy. Los demás cubriendo sectores, ¿vale? Tira mucho francotirador en 155. Afirmo. Va a ser nuestro trabajo. Capitán, tango 243. Recibido. Esos tangos no vamos a pasar de ellos de momento, ¿vale? Vale. Quiero al binomio 1, atento a ese. Atento a esa ciudad, ¿vale? Recibido y bravo. Mi forma de que hay una PC al este del complejo. O este, corrijo. O este, en la ciudad principal, parece que hay una PC. Ojito, ¿eh? Salen tú, te... Vale. Vais a fijaros y no vais a perder de vista la ciudad de 228, ¿vale? Cualquier movimiento lo quiero saber. El resto de binomios nos vamos a fijar en el complejo militar de 159. Recibido y bravo. Vale, cuatro. Avanzar un poco con nosotros. Hemos hecho las trincheras muy para atrás. Vamos a hacer más trincheras por aquí, ¿vale? Dejamos las trincheras para el hino de médicos. Uno, si queréis, avanzar un poco más. Adelante. Creo que hagan las trincheras a la hora de esa roca, ¿vale? Los demás cubriendo y cuerpo a tierra. Recibido. El Churruca, a tu izquierda y a tu derecha. Recibido, del... Recibido, sergente. Y la patrón. Bravo, estamos cogiendo buenas posiciones. En cuanto nos tengamos, iniciamos el ataque. Un capitán, tenemos aquí enfrente la PC. ¿Vamos a la PC aquí delante? Negativo, está llegando el 3 aún por detrás. No, a un 885, lo tenemos aquí abajo. Un 885. Binomio 1, avanzar con nosotros. Parece que tenemos la PC en un 885. Aquí abajo. Bueno, bueno, bueno. Creo que está subiendo, ¿eh? No, no, no. Y tenemos abajo un vehículo. Uno, tenemos un vehículo subiendo. Llega, toca, mira. Aquí mi lado para toda la malla. Tenemos el APC viniendo a nuestra posición. Vamos a abrir fuego en breves. Todos los binomios, cuando empiecen a escuchar fuego, inicie fuego de extracción. Vale. Cuidadito, ¿eh? Cuidadito al suelo. De momento, silenciadores. Vale, cuando ya ellos respondan a nuestro fuego, tenéis vía libre para atacar. Vale, señor, no pegarse tanto. Dacer, quírate de aquí. Churruca, quiero otra tinchera aquí, al lado de la roca, ¿vale? Si podéis hacerla aquí. Voy, voy, voy. Vale, capitán, hago otra más por aquí. Por favor, otra tinchera cubriendo la ciudad esa, ¿vale? Vale, perfecto. Gracias, Churruca y Paco. El APC va otro lado hacia abajo, capitán. Oído, ocúpate de él, eh. Vinome uno, ocupaos de él, por favor. Vale, aquí Bravo, parece que el APC está quieto. Nos vamos a ocupar de él, nada más inicia el fuego. Eh, ¿a cuánta distancia lo tenemos, el APC? Jefe. Tenemos dos amos aliados. Aquí Bravo, informo, hay dos APCs, no uno. Necesitamos que Sierra se encargue del otro. Vale, vale, se van los dos. Uno está quieto y el otro se va. ¿Son, son artillados? En el otro. Los dos son artillados. Sierra aquí, Bravo. Sierra aquí, Bravo. Y recibir fuego, sí, si no mantenéis. Sierra aquí, Bravo. Eh, tienen un APC subiendo la colina. No existe la mejor. Y yo, habéis visto la... Capitán, voy a hacer un nido herido. Recibido, tenemos un APC que está totalmente, totalmente quieto. A 400 metros. Eh, a 400 metros. ¿Te ves capaz de verlo, de darle, Wetter? Hecho. Bien. Ahora lo metéis aquí, ¿vale? Sí, Capitán, sí. Esto desde aquí lo puede dar. Vale, informo, Bravo, podemos eliminar una APC. Cuando Sierra confirme que puede eliminar el otro. Eh... Vamos a iniciar fuego. Eh, chicos, el resto de binomios. Quiero que vayáis cogiendo tangos del campamento, ¿vale? Venga. Recibido. Dale, AT, listo. Sierra, abrimos el fuego, 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 fuego. Fuerte, fuerte, dale. Impacto de Bravo. Buena, buena, bueno. Buen trabajo. Gasta la cabeza. Gasta la cabeza. Gasta la cabeza. Gasta la cabeza. Gasta las pincheras. Eh, parqueo. Iniciamos fuego, chicos, ¿eh? Quitamos silenciadores, chicos. Lo dejamos de broma. Eh... Huete. Cuidao que Huete está herido, ¿eh? Acaba de caer. No, 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 Capitán, estoy bien. Oído, oído, perdón. Vale, tenéis mucho cuidado con los tangos de que hay en rumbo 227, ¿vale? Pues aquí estáis muy juntos, ¿eh? Me desplazo, me desplazo. No, 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 vente, vente. Puedes hacer más latinxera. Te cargo. Voy, 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 voy. Eso, tengo al médico. Mierda, no jodas. Tengo al médico caído. Churruca, venga. Voy, 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 voy. Te cargo del médico, no os preocupéis. Poco donde sale chiza, ¿vale? Caído, ha caído. Te cargo de levantarle, no os preocupéis. Cuidado, hechuza, pongo trinchera, ¿eh? Voy a quedar ya. Dax, te he caído, me ocupo. Divido. Cúbreme, porfa. Venga, señores, vamos, vamos, vamos. Venga, güey, te cuide el cubo, venga, venga, venga. Aquí Charlie, aquí Bravo para adelantar y Charlie podéis avanzar a otro ritmo. A la batido uno, venga. Charly, R.C. premédico. Eso, Churruca, muy buen trabajo. Lechuza, Churruca, quedaos ahí, ¿vale? En esas maneras ticheras. Venga, güey, güey, te quiero fuego. Te calma a esa. Chicos, agachamos cabeza, ¿eh? No os la juguéis. Agacha, agacha, güey. Churruca, abajo. Vale, campeón, ha caído, güey. Recibido, Paco, ocúmate también. Estoy intentando levantar al médico. Lechuza, ponte a hacer RCP también, por favor. Vale. O Churruca, venga. Voy, voy. Venga, no, 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 no. Le meto una morfina. Tiene ritmo, tío. A ver, a ver. Voy a ponerle otra. A ver la presión arterial y si eso se le mete una EPI. Sí, ya había metido tres EPI. No le metáis más, ¿eh? Recibido. RCP saco, chicos. Vale, güey, te le voy a meter RCP, ¿eh? No, güey, te vamos arriba, tío. Sierra, aquí, bravo. Ocupaos ya del pueblo que tenemos más Agüís, que es la ciudad grande. Ahí va, ahí va. Vale, güey, te arrepentido. ¿Alguien me ha pegado un tiro? Güey, te arrepentido. Lathor, Lathor, ponte aquí. Los chicos, los que necesitáis médico, a la trinchera del centro. Con Lathor. Los demás cubriendo a los compañeros que están saltando ya. Lo ha matido, lo ha matido ya. Cuidado, cuidado, que hay aliados. Aliados entrando, saltando, ¿eh? No habéis fuego, amigo, por Dios. Tenemos aliados pegados en 153. Esto es bien. Si disparáis, quiero que digáis grados, ¿eh? Vale, señores. Un whisky, dos, uno, dos. Aquí, bravo, vemos varios tangos avanzando por whisky del pueblo. Fargo. Fargo, ahí se ve, chicos. Eh... A ver, una cosa. Estáis dos binomios, eh... Un E4, ocupados del pueblo que tenemos a whisky. El resto de binomios al sector que están asaltando los compañeros, chicos. Hay que cubrirles. Estoy aquí, se ha acento. Un momento. Ojo, ojo, nos están peinando balas, ¿eh? Qué es el 100, no sé ni cómo hemos matado. Señores, dos disparos y tú y para abajo, ¿eh? Daxter, Daxter, conmigo. Vete aquí. No he visto cuándo has caído. La izquierda se ha pegado Vale señor ojito 222 Azurwiski a lo lejos a 800 Lo veo, lo veo, lo veo La roca dispara Aquí bravo, tenemos el basura Los cubrimos Cubrimos a los compañeros Leithor, Leithor Leithor, estás curando, ¿verdad? Están entrando al conflicto Los tengo a la vista Estamos usando disparos Con enemigos que vienen de Whisky Todo está bien por aquí Recibido Sierra Bien, mi nombre 2, no vamos a entrar también los tangos de Whisky Tres, ocupados todavía del complejo, ¿vale? Si lo veis muy tranquilo Tienes servicio para cambiar a Whisky también Te cargo Tengo un tango en 2-1-6, ventana Tengo un tango en 2-1-6, ventana Aquí entra Tenían un par de enemigos, pero los han limpiado Tenemos un tirador en 2-2-1, detrás de la ciudad Tenemos un tirador en 2-2-1, detrás de la ciudad Vale, señores Vale, señores, Sur Whisky, 2-2-7 Los veo, los veo Bien Bien, todos los binomios chicos, apuntando a la ciudad de Sur Whisky Sargento, no me quedan cargadores Vale Señores, ahorramos munición No gastes por gastar chicos No, no, en ningún momento Señores, si vemos que estamos lejos, no gastamos munición El tirador que hay detrás de la ciudad, os tengo distancia 570 metros 570 metros Gracias, Sargento Aitor Eh, cargadores tienes ¿Qué? Píllame, píllame ¿Qué tienes? ¿Tienes cargadores? Sí, píllame, píllame, píllame Tengo un par, si quiero ando para allá, ¿vale? Voy Muchas gracias User left or down En la mochila yo no te veo nada User left or down Espera, te lo entiendo, te lo entiendo Los cargadores Charlie, Delta, aquí, Brabón, cuando tengan el Limpio, avisen ¿Qué? Sierra, quiero, me recibe Vale, aguanta, aguanta, aguanta Repita el mensaje, Sierra Eh, ¿tienes buena visual de la ciudad? Ahora, ahora mismo Ahora, ahora mismo No disparamos, ¿eh? Recibido, cambien de posición y Prepárense que van a ser el equipo de apoyo que va a entrar también desde el sur de la ciudad Cuando no abra fuego Cuando no abra fuego, disparamos No, 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 no Ya estáis Charlie, vais a avanzar y vais a entrar por el este de la ciudad Bravo, vamos a dar apoyo La hechuza baja Baja rango Ahí ese Vale, escuchadme Estamos aquí todos muy juntos, vamos a abrirnos Eh, Churruca ha abierto más trinchera, chicos Hacemos línea de tiradores, chicos Poneros, eh, línea de tiradores alrededor de dos, chicos Si tenéis que recolocar, recolocaos Quiero tener todos los binomios organizados Churruca, aquí conmigo Venga, izquierda Tenéis un montón de, tenéis un montón de trinchera, chicos, abríos Vamos a lanzar un poco más para acá, tester Vale, le están tirando a Delta Eh, lo más seguro Lechuza A la derecha En el binomio 3 Tienes que estar con leizor Buscándolo Eso es, está ahí, el que está solo por ahí Aquí Leizor A la izquierda Esa cuerda te imparece izquierda, ¿vale? No, como estamos tan pegados, digo, pues me abro por allí Ya, pero... Sí, tranqui, tranqui, le he hecho hasta, pero bueno Siempre que te abra, ábrete con tu binomio Eso es Tenemos un tango, cojo en 2-2-2 Está bastante lejos, eh Entonces no... Tengo un tirador en 2-2-9 Eh, terraza O sea, azotea Tengo otro En... 2-2-9 también por la calle Vale, señores Vale, al de la terraza al 2-2-9 le puedo tirar yo Están a 500 metros, eh Vale, Paco, encárgate Está caminando por la calle también, medio cojo Hay dos, hay dos, hay dos, eh, capitán Cuidado Vale, muy buena, 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 buena Buena Lo estamos haciendo otra vez bien Recibido Avanzar con Delta Eh, por la vaguada Eh, rodeando la carretera Tienes unos árboles Al sur de la carretera Para entrar a la ciudad Procedan por ahí Delta y Charlie Delta y bravo, guardia, mensaje, interrogo Vais a avanzar por la vaguada Eh, hacia Whisky Para entrar a la ciudad Tenéis un pequeño bosque con árboles para entrar, vale Charlie, se va a encargar usted de la parte sur de la ciudad Eh, Delta, parte norte Sierra, intenta entrar por el sur ¿En el bosque veis que hay peña? ¿2-39? Sí, ahí, están andándose nosotros Vienen refuerzos para acá, eh No veo dónde cae la bala, tío Creo que están a unos 400, en la línea de 400 Están a 578 metros Más gente en esa isla Y hoy te has rozado una bala, eh Sí, 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 sí No, agáchate un ratillo, agáchate Sí, sí, sí Señores Disparamos dos tiritos Y nos agachamos, y agachamos la cabeza Aquí roba, para toda la media Tienen los avances, eh Dibujados con colores en el mapa Los avances son, eh Absolutamente orientativos Tenme recibidos, señores Afirmativo, Charles Usted haces la línea verde Muy lejos, chicos Va a ser complicado darles Sí, sí, vamos a gastar mucha munición, creo yo, capitán O avanzamos, o... Vamos a... Vamos a... Vamos a... Vamos a mantener posición, chicos Y a... A guardar fuego, ¿vale? A guardar fuego, vale Al severo Capitán Pero nada, es que te iba a comentar Que yo a menos cuarto Me tendré que ir como muy tarde, ¿vale? Creo que a menos cuarto Me he sacado ya la hizo Vale, vale Vale, no lo decía Porque veo que soy un cuarto Pero bueno Te preocupes, si tienes que ir No hay problema, eh Gracias, Capi A ti Quita un fuego, señores Guardamos munición Vale, chicos, vamos a intentar movernos, ¿vale? Vale Capitán, saltamos nosotros y hacemos trinchera Un momento, no, mantenerse Vale ¿Cómo se irá la cota? Dos, cuatro, uno, nueve, ¿vale? Un buen whisky Es el risco... Eh, bueno Lo tenemos bastante fácil para dar apoyo a los compañeros, ¿vale? Lo que pasa es que estamos a unos 400-500 metros del pueblo Lo que pasa es que no somos tiradores, ¿vale? Vamos a ver si podemos coger otra posición buena A ver, calma un momento Algo más cerca Algo un poco más cerca Porque lo veo... Lo veo... feo Nos vamos de aquí Nos ponemos en columna, chicos Por detrás de dos En movimiento Venga, venga, venga Nos desplazamos para reubicarnos en la posición que de buena en fuera pues yo la avance Eh... Hacemos alto, chicos, estoy escuchando tangos en esta dirección En disparos Bien, 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 bien Abatido, abatido, abatido Recibido ¿Dónde estaba? No lo he visto Bien, bien, bien Eh... Cero, cero Estaba... estaba arriba en la colina esa... de... cero, cero Recibido, bien visto, chicos Venga, renudamos... eh... Renudamos columna Ay, mía Vamos a fijarnos, ¿vale? Que un tango... Vamos a tener retaguardia perfectamente Te han tirado de milagro Buah, no me han dado No me han dado Este es el punto recto Te vas a alcanzar He visto que te están tirando de milagro Y hoy las balas me tienen amor No sé, de momento solo me he desconectado No... No me han dado, qué triste Vale Lechuza, no cantes victoria Vale, chicos, ojito, tenemos en visual... la... la ciudad en 2-2-1 Chicos, cogemos cobertura Cubriros y... vamos a ver qué... qué nos está disparando Joder Si no tienes cobertura, cuerpo a tierra, eh No os fíes que aquí tenemos árboles y no vemos a la mierda Tiramos humo, chicos Lo lanzo, Sargento? Venga, mi vino me he caído ¿Salta esto primero? ¿Puedo traerlo al final? Sí, puedo traerlo, prometo que me tiréis un montón de humo delante Vale, quédate aquí Vale, Churruca, quiero que me hagas aquí trinchera No, tío, salió Voy, 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 voy Aquí, a la derecha mía, a la derecha mía Estoy, 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 estoy Venga, te haciéndolo Eh, Sargento, voy a hacer aquí trinchera, cuidado Recibido, si lo puedes abatir, adelante Fuerte Fuerte, fuerte Vale, Capitán, ahora metes a ti Tiene la frontera que estamos abatiendo Sí, lo Capitán Buen trabajo, uno Vale, perfecto Da cobertura, jefe Dale cobertura Vale, vale Vamos ahí, Lexis, vamos ahí, que no hemos trinchado Sí, sí, continúa, continúa, continúa No, me, señores, pues ponerse aquí alguien a la izquierda No pegarse todo, caí Ahí está el Capitán Y el binomio suyo caído Estaba curándola Parece que estaba bien Capitán He estado Par delante He estado Estamos operativos, Duster está cojón Ahí están... Vale, 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 vale ¿Vas con foco o no vas con foco? 228, caído ¿Quién ha caído? No, caído el tango Necesitamos apoyo en 258, chicos Listo Listo, parece que está solo, ¿no? 3, 2, 1, fuego Batido, batido Tengo batido, tranquilos Venga señor, avanzamos Aquí a la posición de arriba Abrimos Vale, mi número 4, saltar a la posición de Lima A la posición de 2, venga, vamos avanzando En la puerta, ahí Vale, Paco A la siguiente roca La roca que ves en 269, Paco Roca de 269, venga Y mantén en posición ahí, 4 4 posición Un poquito, Paco Bien, 2, 2, vamos a posición de 4 Buca, cuidado ahí en 2, pero 1 Estoy mirando, estoy mirando Parece que esa zona está limpia, no veo ningún tango en ninguna casa, ni nada Vale, veo tangos en 2, 16, pero están por detrás de los muros y las casas Oído Vale, Duster, vamos a saltar a la rueda que tenemos en el Capitán, en el Chico Fox Vale, espérate Cierto, cierto Espérate, espérate Yo siempre llevo Podéis confirmar en 2, 0, 8 Ah, bueno Aquí, 2, 4, no tenemos visual Está caído, pero no se sienta ahí Yo creo que está muerto Ok Vale, Duster, ¿estás? Estamos Estoy saltando, chicos, cubridnos Vale, prevenido Siempre llevo a alguien 1, 3, dispensando en moveros, eh Si tenéis esa zona limpia, dispensando en moveros Si no, manten... User left your channel User joined your channel Pero no todavía no ha caído nadie, eh ¿De dónde? De... 1, 3, situación 1, 3, situación 1, saltando Oído 1, bien, ahí 3, bien, bien Oído, 3, hacer saltos con 1 Dura que la había batido ya, tú Respondiendo 1, posición True guy, eh... Informe de... De cargadores Informe de cargadores Cargadores para... Si, 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 en algún momento 3, avisa cuando saltéis, eh Cuando lleguéis Ojo, ojo No estamos avanzando... Uno entero, capitán ¿Uno? Uno entero Estamos avanzando rumbo a whisky puro, ¿vale? No me hacéis hacia la ciudad, whisky puro Vale Entrago... Cuatro corregimos Tres corregimos Oído, perdonad, chicos, por la confusión ¿Hay cuánto? Uno ¿Cuánto? Uno, uno Vale, vale Bravo, para allá Nos cruzamos Oído Aquí, para toda la malla, solicito estado Para el momento de descansar, eh... Para el momento de descansar, eh... Para el momento de descansar, eh... ¿Eso qué, es una Mini Mi? Sí, es la Mini Mi del Velenciano Vale, eh... Uno La roca que tenemos, eh... Dos nueve seis Saltando ya, venga Tres cargadores Aguilar Vale Rompamos aquí Cuando lo veáis, saltad Con cobertura de tres, eh Llego cuatro Tres en posición, en posición Nos saltamos nosotros, ¿no? Uno en posición Tenemos aliados en uno, siete, cinco, ¿vale? Están asaltando ya la ciudad Y tres saltando en posición de uno Cuatro, cubridnos, salta dos Dos saltando Tres en movimiento Tango en unos ciento noventa y nueve Cuidado, tenemos... Aliado al sur, ¿eh? Uno, siete, cinco Ok Sí, lo veo, lo veo Sí, lo veo, lo veo Vale, son el... Están... Vale, cuatro saltando Cuatro saltando Uno, siete, seis, tango en Bueno, buscando el siguiente tango, siguiente salto Lo veis Lo veis cuando estéis saltando ya Eh... De un wiki puro, capitán Afirmo El mismo Estoy saltando Uno en posición Bien, tres, adelante Uno, tres saltando Bien, uno, eh... Si tenéis el GPS, el punto de observación Vamos allá Dos en movimiento Cuatro adelante Dos en movimiento Vamos al punto de observación ya, chicos De aquí vamos a ir bajando rumbo sur puro, ¿vale? Mira, aquí Nos estamos colocando en la retaguardia del enemigo Les hemos flanqueado Venga, vamos, 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 vamos Bien, dos hacia alto El resto sobrepasad Ojito, detenemos aliados en la zona, eh No quiero que nadie haga fuego, amigo Es peor que anteciera Tres sobrepasando Tres sobrepasando Cuatro sobrepasamos Turruca, ya sabes lo que tienes que hacer Percibido ¿A la roca esa de allí, Sargento? Sí, afirmo Yo a la... yo a la derecha Seguros de que sean enemigos Tenemos aliados ya en 1-4-9 Atrás, 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 atrás Al suelo, chicos No... No han dado la pena, eh Oído ¿Habéis identificado el origen del fuego? De arriba De arriba ¿Está bien? Sí, 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 sí Que nadie salte, que nadie salte Eh, Big Lock, comunícalo por ahí, lechiza Eh, informo, que nadie salte, eh Vamos a meter en posición, chicos Identificamos el ganadero A una trinchera ¿Me puede cubrir, Huete? Entrar con la trinchera ¿Me puede cubrir, Huete? Entrar con la trinchera Sí, yo no tengo pala, tío Sí, disparáis de cilgrado, chicos Disparando a ciento sentido Uno a la mía y de pie a la otra Oído, eh, creo que estoy escuchando tiros de whisky puro, eh Sí, los disparan de whisky puro, chicos Parece un tirador Tengo chungas de la... Y la voy a hacer a la izquierda Fijaos en vuestro binomio, eh No quiero que nadie caiga sin que el binomio se entere La parte de whisky de la ciudad está limpia, así que podemos cubrirnos con la roca Duster, cúbrete, vente para acá Uno en situación Aquí, sí Estamos aquí con... Con el binomio ¿Me puede cubrir alguien aquí? Tres en situación El lecho está bien Paco Vale, el tirador que nos estaba tirando estaba en el sur y estaba tirado Oído Nos ha tirado más, eh Vale, 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 ya ¿Alguien sabe la situación de Leithor? Sí, la tengo aquí al lado, la mía Tres bien Oído Tenemos aliados en 1-6-7, eh También están entrando en la ciudad Por el sur A la vista, están a la vista Vale, artilleros batidos Bien, dos, nos relupamos Dos, adelante Eh, capitán No me dejas hacer trincheres a la derecha de la roca, ¿vale? Eh, nos apañamos, chicos Hacemos línea de tiradores ¿Alguien me puede circular? Perdón, eh No, no me había dado cuenta, sargento No, no, si no... Si no se puede... No se puede Humo en 1-4-6 1-4-6 1-4-6 Abajo Vale, eso es que hay un tango ahí Está ahí Están aliados, capitán Eh, decimos el fuego blanco, en 1-4-5 Una casa que está ahumada ahora Vale, está dentro del... Debe estar dentro del... Debe estar dentro del I-7-7 Confirmo Están aliados en 1-7-2, eh Humo... Azul y amarillo Y en 1-6-4 Bien, chicos, mantenemos posición, eh Sierra, aquí Bravo, les cubrimos la entrada Cuidemos a los compañeros, eh, que van a entrar en la ciudad Vale, eh... Vino M-4 Adelante Fija todo, primero Paco Va a rodear rumbo eco por los árboles Quiero que me vaya limpiando estas casitas que tenemos aquí en 1-1-9 ¿Ves? Vale, agradecer Entendido No te adentres mucho en la ciudad, ¿vale? Vale, voy a coger... Vale, venga, saltamos Vino M-1 Acompa... Acompañando al Vino M-4 Se han ido rumbo... Rumbo eco No quiero que os adentres mucho en la ciudad, eh Simplemente limpiadme las casas desperdigadas Recibido, mi capitán Dos y tres mantenemos aquí, eh Vale Vamos a esperar a los compañeros Vale Tres, pierdo contacto con 1-4 Vino M-4 Recibido sin problema, van a limpiar las casas que tenemos en 1-0-8, vale, en 1-1-5 Las que están desperdigadas por la sombra Vino M-4 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 Recibido de puestao Ahí compensa más Paco que os pongáis en línea de tiradores, ¿vale? Vale, recibido En línea de tiradores o en cuña Recibido Vale, señores, en línea de tiradores Por aquí, entramos por aquí Vale 3, 2, 1, abriendo Cubro la esquina, sargento Toma esa esquina Salta, salta a la V 2, 2, 2, 3, 2, 1 ... No me abandones en ese filo Está limpia, avisada. Creo que es de la iglesia, pero creo que salió, lo confirmó. No, señores, tiene que ser rápido, venga. Vete, venga, vamos. Limpia parte de arriba, a mí primero. Venga. Venga, pues salimos, venga, vamos. Vale, señores, línea de tiradores y continuamos para abajo. Vale, estas casitas. Continuamos para aquí. Siguiente, llame a la siguiente casa, venga. Hable columna, vamos. Perdón, cuña, cuña. Vais vosotros dirigir, ¿vale? Tú primero. Vale, señores, ahí, perfecto. Lo alentamos, no se ve. No, tira. Lo saltamos. Voy mirando arriba. Afirmo. Limpio, 2000 primero. Vale, también, esta casi está limpia. Limpia, ¿no? Limpio, limpio, limpio. Ámano. Venga, nos vamos. Vale, interrumpo, capitán. ¿Seguimos bajando? Afirmativo, proceded. Vale, sí, venga. ¿Qué, señora, continuamos? Nos pegamos aquí, ¿eh? Nos pegamos aquí a la pared. Despacito, desp... Venga. Venga, salta, 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 venga. Venga, jefe. Vamos, venga. Vamos a esquina de churuca. Te la cojo, güey, jefe, te la cojo. Vale, al limpiarme esta casa y echarla jefe otra vez para acá. Aquí hay tres, ¿puedes repetir? Cambia, repetir, cambia. Planta baja limpia. Vale, salta para acá. Uno. Vamos, estamos ya en una plana bastante amplia. Y vamos a venir por aquí, vamos a ir por atrás, por atrás, por la parte de aquí. De churruca, ¿por ahí sí puede saltar? Sí, perfectamente. Vale, perfecto, todo. Vale, pues güey, te me voy a saltar allí. ¿Vale? Venga, avanza. No, 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 no. Ahí, ahí está, ahí está ahí. Ahí está ahí que tenemos enfrente. Sí, 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 sí. ¿Vamos, churruca? Estoy, estoy aquí. Vale, cubriendo. La izquierda. Joder, con el arbusto, macho. Vale, cuando se limpia, avisa de agüete. Limpio a mí primero. Vale, fuera, 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 venga. Vamos. Seguimos a la casa de los cinco. Tuco cinco. Venga. Soltamos. Tomame esa esquina, avuete. Churruca, tómame esa esquina. ¿Es posición por ahí por avanzar? Se puede avanzar. ¿Puede? Sí, sí, sí. Está limpio, está limpio. Por ahí se ve... ¿Puedo avanzar bien o qué? ¿Hay cobertura? Vale. Ah, no. Tonto. Una vez. Dima. Vale, fuera, fuera. Vale, venga, avanzamos. Línea de tiradores. Vamos hacia las casas de 144. Línea de tiradores, vamos. Abierto, quiero una abierta. Vale, güey, limpiadme estas casas. Bien, 1-4. Adelante. Limpiad ese complejo, apuntad las casas, veo que lo estáis haciendo, y iros un poco también whisky, ¿vale? Recibido. Vamos a esta casa, sargento. Chicos, tenéis aliados al lado, ¿eh? En vuestro whisky, en vuestro eco, perdón. Recibido de acuerdo. Limpiad una casa más y volvéis. Vale, vamos a limpiar. Limpiamos esto. Aliados cerca. Esto no lo limpio esto. Vale, esto es de aliados, ¿verdad? Nos agrupamos con los compañeros. Marca esta, Chuy. No, a mí me arrepiamos. Chuy, tienes que ir segundo. ¿El qué? ¿Por qué? Subiendo a segundo planta. Recibido. Vale, va a bajar y vamos a la dirección whisky. Vale. Turruca, la esquina. Estoy, estoy. Perfecto. Cuidado a mi primero aliado a mi derecha, ¿eh? Recibido. Vale. Aquí, aquí. Estamos aquí, a la norte, Wete. Estamos aquí, estamos aquí. Venga. Limpio, vamos. Wete, Wete, saltame a la siguiente ya. Vale, chicos, el médico le ha dado un bajón de azúcar y le tenemos que dejar aquí. El soldado de primera lechuza coge el rol de médico y rehacemos vino. Uno, Wete, jefe. Dos, Daxter, lechuza. Tres, Paco, churruca. Limpio, libre, libre. Y saltamos, venga. Bien, bien. Vamos. Pues uno, tres, volved cuando queráis. Os cubrimos. El binomio dos y yo. Vale, recibido. Vale, señores, ya habéis escuchado al capitán. Volvemos a la posición de antes. Venga, vamos, vamos, pero corriendo, venga. 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 Eso es, chicos, voléis en atiradores, muy bien Vale, tres, cubriendo a los compañeros De 181, chicos, ha batido Aquí, bravo, prioritario, para toda la malla, tenemos información de inteligencia de que están viniendo enemigos a la ciudad Hay que coger posiciones defensivas ¿Dónde? Vamos a ir corriendo a la ciudad, perdonad por haceros venir, ¿vale? No sabía que están viniendo tantos Vale, mantenemos un momento, mantenemos un momento, mejor Vamos a ver si aquí podemos aguantar bien, ¿vale? ¿Busco una posición para trincheras a la derecha de la roca, capitán? Ah, mismo, si podemos cubrir también retaguardia, mejor que mejor Vale ¿Se ocupa usted, Sargento? No, no, yo se lo puedo hacer Vale, pues os pongo por aquí No me deja, tío Recibido Recibido, te robo Por la carretera de Whisky 1A Aquí, bravo, enfrento la malla, carretera de Whisky Viene 1A, se detartillado No, no, que va, que va No, no, que va, capitán No, no, te... Viene, Daza, pañemos con lo que tenemos, chicos Otro vehículo más Otro vehículo más, de bravo Viniendo de Whisky, tropas viniendo de Ruvo Whisky El OZ no... Parece que vienen vehículos no artillados Viene de ropa a su... Y todo he cubrió, chicos DASTER, cubrete, está muy desprotegido ahí Guapa la música, ¿sí? La verdad que sí No estoy escuchando nada Model Warpard 2 No estoy escuchando nada, ¿eh? Tiene la música quitada, a lo mejor ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Oh! ¡Pues he hecho caso! ¡Crucéis, eh! ¡Ojito! ¡Chupo! ¡Crucéis, eh! ¡Batido! Otro vehículo, otro vehículo Con artillero Ya lo han abatido, Capitán Vale, voy a empezar Está peinando, está peinando las balas, eh, un poquito Empecé a tirar la enfermada Ahora está muy lejos, está muy lejos Bueno, si te ves de paz ¿Para qué llega? Vale, vale Aquí bravo no tenemos visual Dos, intenta descubrir uno, seis, cinco, vale Que han informado de que el tango es por ahí ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Qué calor! Informo, chicos Binomio, todos encargados El uno que se va cubriendo Whisky, ¿vale? El dos y el tres, chicos Tenemos tango sur puro Bajando por la colina, parece Tira a alguien cubriendo la retaguardia también, eh Informo, he encontrado una AMS ¿La puedo poner? Eh, negativo Negativo, negativo Negativo, negativo Eh, no, Paco, llevo a té hoy Gracias, mira ¿Oí la patrulla del sur, tío? Chicos, es prioritario Que encontramos a la patrulla del sur Están franqueando los compañeros Está, veo disparos de los nuestros a... Uno, nueve, dos Tienes que ver unas trazadoras Vale, ¿y si está, me entiendo a la búsqueda? Vista, patrulla, sí Está muy lejos O sea, desde aquí no les podemos dar Olvidaos Tengo la niebla muy Cercana puesta Si la niebla la veo muy cerca Yo en la montaña delante Lo tenemos al sur Yo tampoco Tengo que mirarlo porque creo que está forzada A la distancia de visión Buena idea Yo siempre lo tengo a 12 kilómetros Yo igual, yo lo tengo al máximo Lechuza y eso La montaña del sur Puede ser la niebla del tiempo Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado La patrulla está en 2-0-0 Están cogiendo posiciones Os digo distancia 1-9-8 1 kilómetro Si, están 1 kilómetro, olvidaos Contacto 2-5-1 2-5-1 Después en 2-1-4 también Hay más tantos En la línea de error 1, ocuparte la patrulla de 2-5-1 Y en 2-2-5 también hay más Ocupaos, ocupaos No quiero dejar este flanco Buf Y en 1-9-3 Ahí 1-2-3-4-5-6-7-8-8-9 Patrulla de 9 Los pillan muy lejos, chicos Es que estamos descubiertos por ese flanco Pegaos, pegaos, chicos A la trinchera Le curo, le curo Vale, me han dado en la pierna Pegaos a la trinchera, chicos Ya se la basa un poco a la rueda Durándole la cabeza Vamos a tener que retirarnos, eh Nos están rodeando, eh El jefe está inconsciente Vale, eh... 3 No, no, nosotros estamos bien captados Paco, ya estás Pero tú te vas a dar cojo, Paco, ¿no? No, 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 yo no te cojo Pues 3, el camino que habéis hecho antes Para limpiar las casas del norte de la ciudad ¿Qué? Venga, adelante Cargaos Churruca, fuera Vamos Vámonos, vámonos Vale, estoy ahí... Haciendo arrecetar ¿Ve? ¡Uff! 3, ojito, que hay disparos de whisky Cubríos bien Uff, madre mía Estamos muy bien No, 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 no 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 No, no No, 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 no Me he metido aquí en la unjalea Creo que esa posición de arriba ha hecho una pa' cubrirla ¿Tienes HP? Si, voy Ahí va Lo que pasa es que ya me he quedado seco, sargento Vale Si Escubiertos, eh, meteros en la baguada bien, para que no os vean los de whisky Venga, con los árboles Tres, informad Vale, tres en posición Recibido, nos rompamos en la primera casa, que tiene tres pisos Va, 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 va Uno, listo para saltar Dos en posición Uno, rompemos con tanto, adelante Dos en posición, adelante Y va saltando Vale, aquí informa que cuatro se encuentran en la primera casa Tres, tres, para coger estrés Vale, tres, pero... Sargento ¿De dónde? No me he dejado entrar A la UVE A la UVE Venga, rápido Venga, rápido, nos rompamos a la casa, chicos Quiero un binombe ya arriba Cubriendo a norte Arquí, tres, arriba Arquí, tres Arquí, tres, arriba V, V, das, rápido La UVE, das, rápido La UVE, das, rápido Bien, miro, M3 Adelante A la casa que hay al sur Adelante, vamos a ir bajando, chicos Uno arriba del todo en el techo, capitán Oído, ¿tenéis visual? Negativo He escuchado tangos, eh, que nos disparaban según llegábamos Nos hemos ido justo en el momento justo Vamos a ir avanzando por la línea de casa, rumbo sur, ¿vale? Uno, si no tenéis visual, abajo Vale, tres, eh, la siguiente casa Oído, Lima, sigo en la siguiente casa Mantengo a la espera del siguiente, entre los siguientes compañeros Tango en el norte, capitán, pero muy lejos Recibido 800 metros ¿Hay buena visual desde esta casa? Afirmo Bien, pues uno, os quedáis ahí Eh, tres Adelante Arriba, a la azotea, cubriendo norte Aquí, Bravo, Pratola y informamos Estoy escuchando audio Creo que escucha audio por la carretera No, aquí no Veo trazadoras, pero no veo... Es que no... Como no te subes aquí al tejado, sargento Helicóptero, entrando por Sureco del pueblo Chicos, helicóptero, eh, por Sureco Un Hain Informo Bravo que es un Hain Va a desplegar tropas en el centro del pueblo Vale, chicos, si no estáis mirando al norte, disparando al Hain, chicos Ahorramos municiones, chicos Ahorramos municiones, chicos Un Hain Eh, Pinómedos, abajo Dejar a uno en esa casa Me sigo Tres, ojito con la azotea, eh, vale Que os lo dejáis muy expuesto al norte A ese vídeo Quedáis mejor en el último piso Vale, a ese vídeo ¿Qué horror lo pasas conmigo? Coca Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí Mantenemos posición, eh, chicos Vale, por vinomios, chicos, en orden, vinomios Quiero que me digas cómo es de munición Eh, yo voy más la acción Yo tengo solo dos cargadores Vinomio uno, seis cargadores cada uno Vinomio dos, dos cargadores cada uno Vinomio tres, eh, eh, solamente tengo yo dos cargadores ¿Churruca está sin munición? Sí Vale, eh, Churruca, vente a la casa donde está uno, pide los cargadores ¿Cuál es la casa de uno, sargento? Esa va allí Llévale uno para Paco también Voy allá Te has servido, eh, capitán No, ya aguanto Paracaidistas 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 cayendo encima de la ciudad Eh, ¿uno estáis aquí? El hype parece que se repliega No, uno, uno está, eh, al norte Casa de uno, cuatro Vale, 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 voy, voy, voy Eh, me cubro Un poquito que los paracaidistas Aquí uno, número esos tangos en... 354 Acercándose Recibido uno, encargado de ellos, necesito ese... refuerzos, avisad ¿Uno estáis aquí? Segunda planta Buenas Me dais cargadores para Paco y para mí Arramos municiones, señores ¿Qué? Ah, vale, vale Eh... Bajo, primer piso En la... en la mochila no tienes cargadores, sargento Espera que me cae alguno Tenemos un montón de tangos, eh, en dos grados O sea, tiene un... Deja que venga, no? Está muy lejos Este tiene un cargador, cógalo ¿Cuál es? ¿No? Churruca Eh... estoy en la casa de uno Aquí, Churruca, volviendo a la posición de 4 Recibido, buen trabajo Informo, van a venir aliados del sur Recibido Patrulla enemiga del norte, intericción a Whisky ¿Sargento? Adelante Vale Seguí ya Me ha dado un par Están viniendo justamente hacia nosotros, chicos, aguantad Ahí tengo que coger uno Cogemelo Vale, uno está reciendo ya fuego Vuelve la mochila ahí, pues Uy, como uno me lo vale Dejad que vengan Vale, ¿Tienes cuántos corredores? El que tengo ahora mismo en el arma y dos más Los dos esos que tengo ahí Vale, perfecto Eh, ya los, ya los Capitan, nos subimos a la chutea Negativo, están viniendo tangos por el norte, os van a fundir Recibido Cubríos con las ventanas Y dejad que vengan La patrulla enemiga está en nuestra posición En las cincheras En las cincheras Recibido El binomio Todos nos ocupamos Intentamos ocuparnos No tenemos visual nosotros, eh Contacto, contacto 3, 4, 3, 0 4, 4, 0 4, 3, 0 En la cinchera En la cinchera, chicos Necesito a compañeros en esa ventana 3, 4, 0 5, 6, 6 2, .. donde? ¿arriba? ¿Están... 2 respiriados Se ven de pie Ojito, estará dentro de vuestros binomios, ¿vale? Estoy curando Un poco de arriba Vale, vale ¿Me escuchas? Está bien, está moviendo el arma Tres, cuatro Tres, cuatro, cero, chicos Paso por delante, se renta Tres, cuatro, cero, si pasamos por esta ventana Chicos, tenemos aliados sentado por el sur Van a coger posiciones defensivas también Ya estoy Tenemos la otra La del frente ¿Cómo va, Belos? Esto está tapada No good No good Pues no podemos salir aquí ¿En posición? Ahora Aliados entrando, aliados entrando ¿Están aquí? Aliados subiendo, aliados subiendo Buenas señores Buenas Me refuerzo Un cargador espero Tengo que cargar ahí Me cago en una bala Aluminado, aluminado En 3, 4, 0, por aquí Cuidado, cuidado A ver, a ver, a ver A ver Ya es lo único que queda, lo único User left your channel Ayer le sobró un cargador El silenciador fuera ¿Va a tener más fuego? Vale, te he cogido dos, gracias Escasos Yo es que, tengo un cargador No, estamos ¿Cuánto tienes? 6 La verdad es que vendría bien Mochila Uno leo Los demás tengo que reorganizarlos Ah, si, con uno me vale Cuidado, no te caigas Ya lo he organizado Vale, nada más dos cargadores Que te maten Vale, eh, delta, ¿estáis bien? Voy a fumar por el binomio ¿Estamos bien? Ah, afirmativo, el binomio El binomio 2 está operativo también ¿Uno? Uno operativo Bien, todos bajamos Vale, aquí tres, vamos Bajamos todos, chicos Ojito al bajar, eh Recibido, delta Vale, señores Vamos al norte, chicos A por ellos Ahora es munición, eh Nos vamos a la posición de uno, chicos Quiero que me hagáis una cuña Alrededor de dos Perdón, alrededor mía, por favor Venga, vamos, vamos Venga, churruca, os dividís, ¿vale? Vale ¿Ya te has subido arriba? En cuña inversa, chicos Abríos todo lo que podáis ¿Vale? Y no estoy avanzando, eh Estoy parado Dale, piensa, chicos Que estamos haciendo fuego Vale, vale Pasa tú, pasa tú Lechuza Venga, avanzamos, chicos En táctico Abríos, los de la derecha Abríos mejor, chicos Es cuña inversa Hacemos alto, chicos Abríos, abatido, dos Granudamos, chicos Venga, hacemos mejor la cuña Luca, ábrete Estás en el extremo de la derecha Vale, ábrete, ábrete Tienes que estar más adelantado ¿Está bien para la de atrás, creo? Luca, ábrete Seguimos en cuña inversa, chicos Y... Pasamos a línea tiradores Abríos todo lo que podáis, eh Venga, abríos Izquierda, abríos No estáis para nada en línea tiradores, eh Venga Derecha igual, abríos Estamos en línea tiradores Churuca, ábrete Tira para eco Eso es Venga Ojos bien abiertos, eh En cuanto... En cuanto hay un tango En cuanto escuchemos fuego hacia nosotros Todo el mundo se para Busa cobertura Y cantamos donde está el tango Churuca Los sectores, chicos Los de los extremos Abríos un poco Hacia izquierda y derecha ¿Vale? Para que no nos den por los francos Ojito con las rocas Y las coberturas De los posibles enemigos Hemos estado por aquí Sabemos donde se pueden cubrir ¿Tenéis visual de algún tango? Uno negativo Bien, chicos Uno negativo Cogemos coberturas Hacemos alto y cogemos cobertura Vale, chicos Esto está despejado Vamos a volver A la posición de antes ¿Vale? Vamos a intentar movernos Y flanquear al enemigo Chicos, eso de disparar al aire cuando se frenice una misión No lo volváis a hacer, por favor ¿Vale? Eran tango en 900 metros Ah, oído Oído, oído Bueno, si... No sé yo Pero bueno Que si finaliza la misión Nos pongáis a disparar al aire Oído Bueno Pues nada, chicos Misión sencillita Misión... Ya he visto ¿Habéis tenido alguna baja? Negativo ¿Qué va? Negativo ¿Tierra? ¿Tierra? ¿Tierra alguna baja? ¿Tiene alguna baja? Cierra no Negativo Perfecto Pues nada Misión sin ninguna baja Es una misión para menos gente Como habéis podido comprobar Padrino no ha calculado que vamos a ser 30 hoy Pero bueno Nos sirve para calentar un poco el motor